La conexión túnel Aburra Oriente, que entró en funcionamiento el pasado 15 de agosto, está recibiendo más vehículos por día de los que se tenía presupuestado. Durante su primer fin de semana, entre el 17 y el 19 de agosto, que incluyó un festivo, transitaron más de 20.000 vehículos por día. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que la alta afluencia vehicular que se presentó durante el fin de semana en el túnel de Oriente se debió a que muchas personas decidieron ir a conocer la mega obra, por lo cual se presentaron algunas congestiones, causadas en su mayoría porque los conductores se movilizaban a 20 kilómetros por hora para poder tomar fotografías o hacer videos, cuando la velocidad mínima es de 50 kilómetros por hora. No es que no esté apto, o sea, es una actitud yo diría que natural de querer conocer cada detalle del túnel. A mí, por ejemplo, me mandan, vea, estoy en el kilómetro 6, ¿por qué no ponen aquí una figurita? ¿por qué no adornan esto? En fin, esto está lleno de sugerencias. Lo cierto es que llenar un túnel con avisos para nosotros es un gran peligro porque la gente se pone a leer y puede ocurrir algún accidente. En el puente festivo se movilizaron 153.000 vehículos por el territorio antioqueño. Se presentaron 15 siniestros viales, en los cuales hubo 14 lesionados y cuatro personas muertas. Se realizaron 272 comparendos, 14 por embriaguez. Se inmovilizaron 82 automóviles y se prestó asistencia mecánica a 51 personas.